hay que dejar ir a quien nunca hizo nada para quedarse a esas personas de sentimientos temporales que nos hicieron invertir tiempo e ilusiones dejar ir requiere valentía pero lejos de aceptarlo como un final debemos verlo como el principio de algo nuevo quien no se ha visto obligado en alguna ocasión a tener que cerrar una etapa de su vida en ocasiones lo llaman cerrar círculos no obstante esta idea de la circularidad más que darnos la visión de algo que se cierra con un inicio y un final nos hace visualizar más bien una entidad que nunca termina como una especie de uroboro o eterno retorno debemos ver esas etapas de nuestra vida como una línea por las que avanzar por las que fluimos a medida que crecemos y para crecer nos desprendemos de ciertas cosas a la vez que ganamos otras la vida es un avance imparable que nos abruma y que nos quita el aliento y de nada nos vale quedarnos encallados en algo o alguien que nos hunde hacia abajo como la piedra que cae por un pozo quien no nos reconoce quien nos hace daño y erosiona nuestro ser nuestra esencia como persona está vulnerando nuestro crecimiento ahora bien puede que nos cueste darnos cuenta que no deseemos verlo durante un tiempo pero la infelicidad es algo que nadie puede esconder duele marchita y nos apaga así que no lo permitas en la vida siempre llega un momento en que es mejor soltar dejar ir hay que dejar ir hasta quien nos abandonó el dejar ir el cerrar una etapa de nuestra vida no se refiere solo a decir adiós a quien comparte vida con nosotros en un acto de decisión o valentía es posible que no seas tú quien abandona puede que en realidad haya sido el abandonado en este caso la idea de soltar de asumir esa ruptura y avanzar de nuevo hacia adelante es algo vital debemos dejar ir a quien nos ha abandonado porque no hacerlo seguiremos aferrados a un sinfín de emociones negativas que nos van a herir cada día más y los responsables seremos en esta ocasión nosotros mismos cerrar ese ciclo de nuestra vida en el cual existe aún el dolor del abandono requiere tiempo el duelo debe vivirse llorarse asumirse y más tarde aceptar lo ocurrido hasta lograr llegar al perdón una vez cauterizada la herida y cuando nos encontremos libres de cargas al haber podido perdonar nos sentiremos más ligeros para dejar ir con la máxima plenitud un abandono es la ruptura de un vínculo y como tal debemos retornar hacia nosotros mismos hasta no hace mucho dicho lazo se nutrirá el amor hacia esa relación ahora roto ya el cordón umbilical debemos reencontrarnos cuidarnos a nosotros mismos atendernos para reforzar ese vínculo con nuestra autoestima y volver a mirar hacia adelante fortalecidos no alimentes nostalgias no focalice es tu mirada en el ayer porque el pasado ya no existe se fue ya no está y recuerda sobre todo que quien vive de la nostalgia no hace más que alimentar el sufrimiento y aferrarse mientras idealiza un pasado dejando que se pierda su presente su oportunidad de ser feliz aquí y ahora hay que dejar ir sin resentimientos quien alimenta la rabia el despecho y el resentimiento se vuelve prisionero de quien le hizo daño es así de sencillo y así de contundente quien te provoca la ira y focaliza todo tu desprecio te hace ser un eterno cautivo de tus propias emociones negativas perdonar no es fácil en ocasiones asumimos que el perdón es una renuncia a nosotros mismos que es como claudicar y vernos como víctimas nada más lejos de la realidad para perdonar debes conseguir de nuevo tener confianza en ti mismo nadie es tan fuerte como la persona que es capaz de conceder el perdón a quien le hizo daño porque demuestra a su vez que ha superado el miedo que ya no teme al enemigo y que se siente más libre el desprendernos de los resentimientos y la rabia nos devuelve a nuestro estado inicial facilitándonos el dejar ir nuestro corazón vuelve a sanarse y deja de lado esas emociones negativas sólo entonces el acto de dejar ir se convierte en algo más fácil de conseguir a la vez que el liberador no inviertas tiempo en quien ya no lo merece en quien no hizo nada para quedarse a tu lado o en luchar por ti abre el camino y ofrece libertad déjalo ir porque no merece la pena luchar contra corriente porque toda puerta que se cierra es una oportunidad que se abre ahora te invito a escuchar y conocer las cuatro leyes del desapego para la liberación emocional debajo de este vídeo te dejaré el link para que puedas observarlas y aprenderlas si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro páez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo